Música Procesador de alimentos Silvercrest Señoras y señores, me complace presentarles hoy esta fabulosa máquina con un magnífico y refinado diseño de aspecto retro aquí la tienen, pueden apreciar su fantástico aspecto este bonito color de tonalidad champán, ligeramente metalizado que se combina con un elegante color negro una verdadera joya para su cocina no solo agradable a la vista, sino también para trabajar la máquina tiene un brazo multifunción ajustable pueden seleccionar cuatro niveles de potencia y también tenemos aquí una posición de aparcado el bol del procesador de alimentos retro es de acero inoxidable se suministra con una cubierta antisalpicaduras transparente con una apertura de llenado extra entre los accesorios tenemos una varilla batidora y otra mezcladora además, un garfio amasador con un separador super práctico que impide que la masa llegue a la máquina recibirán tres discos de acero inoxidable para el picador que les permitirán realizar los trabajos más diversos naturalmente también hay un vaso mezclador con una cuchilla de acero inoxidable el recipiente tiene una escala y un litro de capacidad todos los accesorios se pueden guardar en un soporte incluido en el suministro para ahorrar espacio para que estén siempre a su disposición también pueden fijar el soporte a la pared naturalmente el material necesario de montaje está incluido con un libro de recetas con instrucciones para cocinar y hornear deliciosos platos con el procesador de alimentos también se pueden mezclar por ejemplo deliciosos batidos con esta máquina triturar frutos secos será un juego de niños y rallar fruta o verdura como zanahorias y patatas para hacer tortitas una gozada y si desea preparar masa para bizcochos o masa para pan y si desea preparar masa para pan ahora quiero mostrarles sus diferentes aplicaciones vean cómo podemos hacer un bizcocho con el procesador de alimentos en esta posición saco la tapa o la protección anti salpicaduras y aquí como pueden ver hemos colocado un garfio amasador ahora en esta posición no puedo levantar el brazo por tanto debemos colocar el garfio amasador la varilla batidora o la varilla mezcladora en una posición determinada para poder extraerlos en el lateral hay un botón con una P que significa posición de aparcado ahora se lo enseño así la máquina se detiene automáticamente vuelvo a subir el botón de desbloqueo y extraigo el brazo giratorio aquí pueden ver también el separador de masa sirve para que no entre masa en la máquina el garfio amasador ahora extraigo las dos cosas para explicarles la siguiente posición ahora les mostraré cómo funciona el fabuloso picador para ello sacamos la tapa bien oculta para que su aspecto sea siempre chic para ello vamos a sacar esta tapa ahora pueden ver el lugar exacto donde colocaremos el picador aquí arriba para rallar patatas o cortar pepino en rodajas u otras verduras aquí tenemos la boquilla de llenado y el empujador si lo abrimos podrán ver aquí un disco es para rallar fino zanahorias por ejemplo naturalmente tenemos además un disco para raspar grueso o fino y aquí tenemos el cortador de pepinos también para rodajas finas o gruesas el símbolo flecha sobre círculo indica cómo deben cerrar su picador este ha sido otro de sus usos posibles ahora dejamos esto aquí y les enseñaré otra aplicación que es la de mezclador para ello desbloqueo esto otra vez extraigo el bol y coloco nuestro brazo giratorio en posición vertical siempre es importante que quede encajado por eso lo he vuelto a hacer en cuanto escuchen esto la máquina estará de nuevo lista para usar aquí tenemos una tapa protectora aquí tenemos nuestro mezclador con el que podrán preparar por ejemplo deliciosos batidos y naturalmente triturar frutos secos este ha sido nuestro procesador de alimentos Silvercrest fabricado en este elegante diseño de